Bueno, la participación de los Juegos Evita, creo que fue uno de los hitos más importantes que ha tenido Mendoza la acera principalmente este año. Sí, realmente este año fue coronar dos años anteriores, este es el tercer título consecutivo a nivel nacional que logra la acera en los Juegos Evita, que son los Juegos Deportivos Sociales más importantes del país, así que muy contento por el desempeño del equipo en los Juegos, y bueno, apostando para que la acera siga creciendo a nivel deportivo social, comunitario y amateur también. El tema del basque, ¿cómo lo ve a nivel departamental? Yo creo que va creciendo, hay que trabajar un poco más con los centros recreativos, deportivos y sociales, en los series, que el basque crezca a partir de todos sus lugares para poder reclutar gente para el basque federado. Yo creo que el basque a nivel departamental se está moviendo bien y bueno, con el ascenso del año pasado al nivel A1, creo que se demostró eso, pero hay que seguir trabajando y mucho como para poner a la acera del basque, la acera en el mejor lugar. Como técnico, ¿pensás en alguna, dirigir algo más profundo o algún objetivo a nivel nacional? Sí, siempre está como entrenador poder dirigir a nivel nacional. Después del campeonato argentino que se ganó a nivel de selecciones, uno espera poder llegar con algún equipo a jugar liga, y si es con la acera mejor, pero bueno, hay que trabajar de a poco y esperar que la oportunidad va a llegar.